Música Esto amigos, es una planta de refinación de petróleo. El petróleo es una sustancia viscosa, generalmente de color negro, formada por muchos compuestos orgánicos, en su mayoría hidrocarburos, y puede encontrarse en estado líquido, conocido como petróleo crudo, o en estado gaseoso, conocido como gas natural. ¿Saben cómo se formó el petróleo? Existen dos teorías para explicar su formación, origen inorgánico y origen orgánico, siendo esta última la más aceptada. La teoría inorgánica plantea que el petróleo natural se formó en depósitos de carbón profundos, que datan quizás de la formación de la Tierra, mientras que la teoría orgánica supone que el petróleo es el resultado de un complejo proceso en el interior de la Tierra, en el que debido a la presión y las altas temperaturas, se produce la descomposición de enormes cantidades de materia orgánica, provenientes de restos de animales y algas microscópicas. El petróleo crudo es extraído a través de pozos que tienen un uso limitado, puesto que para liberar su poder energético, considerando su estado líquido, necesita ser expuesto a altas temperaturas. El petróleo constituye una fuente de energía y de materia prima, y antes de ser utilizado, debe ser sometido a un proceso de refinado en las plantas especializadas. Los derivados del petróleo corresponden a diversos compuestos químicos, que son obtenidos a partir de dos fracciones, la gaseosa y la líquido sólida. La mayoría son usados como combustibles. La petroquímica es un área de la química que incluye la elaboración de todos los productos químicos que derivan de los hidrocarburos, obtenidos del petróleo y del gas natural, aun cuando no se limita a sustancias derivadas exclusivamente del petróleo. Algunas materias primas, como el seno, también pueden ser obtenidas a partir del carbón. El carbono es capaz de formar una gran diversidad de compuestos, desde el compuesto con un átomo de carbono como el metano, hasta el ADN, molécula asombrosamente compleja, que puede tener más de 100 millones de carbonos. En los compuestos orgánicos, el carbono siempre presenta cuatro enlaces. Estos pueden ser cuatro enlaces simples, dos enlaces simples y dos enlaces dobles, separados 120 grados, o mediante los enlaces múltiples. Pueden ser dos enlaces dobles, o un enlace simple y un enlace triple, que estará a 180 grados. En el primer caso, los orbitales híbridos se denominan SP3, en el segundo caso SP2, y en el tercer caso SP. El carbono tiene seis electrones, por eso su número atómico es 6. Estos seis electrones están repartidos según la siguiente configuración. Dos electrones en el orbital 1S, dos electrones en el orbital 2S, y dos electrones en el orbital 2P. Los cuatro electrones correspondientes al segundo nivel son los llamados electrones de valencia. Los orbitales tipo S tienen forma esférica. Los orbitales tipo P tienen forma de lóbulos. Hay tres tipos de ellos. Los orbitales PX, donde los lóbulos están orientados en el eje X. Los orbitales PY, donde los lóbulos están orientados en el eje de las Y. Los orbitales PZ, donde los lóbulos están orientados en el eje Z. Cuando el átomo de carbono presenta cuatro enlaces simples, ocurrió la combinación de estos cuatro tipos de orbitales, dando lugar a los orbitales moleculares SP3. Esta denominación indica que se combinó un orbital tipo S con tres orbitales tipo P, y están separados entre ellos 109,5 grados. Cada uno de estos orbitales permite enlazarse con otro átomo, mediante un enlace simple. En este proceso, todos los carbonos tienen alrededor de cuatro enlaces simples. Por lo tanto, todos los carbonos tienen validación SP3. Este compuesto en particular es el del pentano. Cuando el átomo de carbono presenta dos enlaces simples y un enlace doble, se debe a que se combinó un orbital tipo S con dos orbitales tipo P, dando lugar a los híbridos SP2, donde el cual un orbital está orientado sobre el eje de las X, y los otros dos orbitales están orientados en los otros ejes, formando un ángulo de 120 grados. De esta forma tendremos los tres orbitales SP2, con los cuales se forman los enlaces simples, y queda disponible el orbital PZ, para formar el doble enlace. Esta molécula de carbono tiene un enlace doble, y dos enlaces simples, por lo tanto, tiene una hibridación SP2. Los carbonos que están en los extremos tienen unidos así tres hidrógenos, y a su vez están unidos al carbono, por lo tanto, su hibridación es de SP3. Este compuesto es el de la acetona. Cuando el átomo de carbono presenta dos enlaces dobles, o uno simple y otro triple, ocurrió la hibridación de un orbital tipo S, con un orbital tipo P, generando orbitales tipo SP, los cuales están separados entre ellos por 180 grados, ya que están sobre el mismo eje. Los orbitales SP permiten que el átoma de carbono pueda establecer un enlace simple en cada sentido, de la siguiente forma, y que queden libres los orbitales PY y PZ, los cuales permitirán realizar los enlaces múltiples, bien sea uno en cada sentido, o dos en el mismo sentido. Analicemos la hibridación que tiene cada uno de los átomos de carbono, en esta molécula. Este carbono tiene alrededor de sí, cuatro enlaces, por lo tanto, su hibridación es de SP3. Los carbonos que tienen un enlace doble y dos enlaces simples, tienen una hibridación de SP2, y solo el carbono central tiene dos enlaces dobles, por lo tanto, su hibridación es SP. Bueno, hemos visto de manera rápida la hibridación SP3, SP2 y SP. Ahora su profesor o profesora les explicará, de manera más profunda, el funcionamiento de estas fórmulas. No es tan difícil, no se asusten. Nos vemos en una próxima teleclases.